Cuando sea grande quiero estudiar la carrera de ingeniero en mecatrónica y me gustaría también ser algo de la NASA porque trabajar ahí. Pues que le echen muchas ganas y practiquen para que puedan lograr grandes cosas. Aplicar la imaginación creativa, resolver problemas a contrarreloj y plasmar sus ideas en un prototipo hecho con piezas Lego son las habilidades que permitieron a Patricio Castañeda, Vivian Carrizales y Carol Ramos ganar el concurso organizado por Robótica México que los llevará a conocer la NASA. El equipo BKP es parte de los más de 60 niños, niñas y adolescentes con aptitudes sobresalientes que conforman el Aula Lego Saltillo, un grupo que ha destacado en diversas competencias rompiendo récords y colocándose dentro del podio. Aquí en la ciudad de Cancún nuevamente compiten y se miden con los mejores. Aún y con esto los chicos dieron la cara por nuestro estado y lograron traerse nuevamente el primer lugar y romper un récord más. Esto es una prueba de pista en la cual un carrito tenía que ir avanzando. Este carrito logró 19.6 metros y el récord estaba marcado hasta los 12 metros. En el estado son ocho las aulas Lego que tiene la Secretaría de Educación en municipios como Saltillo, Torreón, Sabinas y Monclova, a las que acuden más de 550 alumnos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria a aprender y potenciar sus habilidades. Pero, ¿qué es lo que motiva a estos estudiantes? Pues a mí como me gusta construir mucho, pues a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué tal te ponían de la vida? Que pues como habían de varios países y estados, me puso un poquito nerviosa. ¿Cuándo les anunciaron que habían ganado presentes? Emoción. Lo que más me gusta de Arlo Lego es que yo puedo sacar mi imaginación y puedo trabajar una parte de mi cerebro y pues ayudar a algunos problemas que tiene la sociedad. Y cuando descubrimos que el premio era ir a la NASA, sentí todavía más emoción. Significa un lóbulo para mí porque era un sueño, era un sueño y ahora lo puedo lograr. Pues estuvimos viniendo casi todos los días y practicábamos mucho. Sentí mucha emoción porque no me imaginaba que fuera eso, nos imaginábamos nada más un viaje a otro lugar. Ellos crean su propio prototipo, prueban, hacen, ahora sí que vamos a prueba y error, prueba y error, hasta que sentimos nosotros que tenemos el carro perfecto, el modelo perfecto. Entonces, posterior a tener este, los chicos se preparan con tiempos de armado, porque también una parte muy importante de esta evaluación o de esta competencia es eso, de que les toman el tiempo de armado. Entonces, en esta parte a los chicos les fue muy bien, también sacaron segundo lugar en cuestión de rapidez a cuestión de armar. Que participen en este tipo de competencias y se sigan capacitando es parte del proyecto que tiene la Secretaría de Educación de Coahuila a través del Departamento de Educación Especial para impulsar el talento de los niños, niñas y adolescentes del Estado y que puedan vivir experiencias como las de Patricio, Vivian y Carol. Entonces, ellos aprenden sin darse cuenta que están aprendiendo, aprenden jugando, aprenden divirtiéndose. Entonces, esto les ayuda mucho a tener desenvolvimiento a través de exposiciones en clase, proyectos, a dar solución a conflictos en su momento. Quedamos cortos, creo que debemos de tener más proyectos de este tipo y vamos a tratar de que el año que viene buscar la alternativa de cómo fortalecerlo. La verdad que queda uno sorprendido. Los niños pueden hacer lo que quieran, no tienen limitantes, siempre y cuando que estén con la orientación, primero, de los padres de familia en su hogar y desde luego con los maestros en cada una de las aulas. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.